Hoy nos encontramos acá para ensayar una unión con la Secretaría de Salud para atacar a un enemigo así pequeñito, bien pequeño, pero gigantesco en cuanto a los daños que nos puede causar. Un enemigo en común que tenemos, que hace mucho tiempo viene arremetiendo contra el pueblo hondureño y que nos lleva una ventaja porque él vuela mientras nosotros caminamos y entonces hay que estar siempre un paso adelante de él para poderlo combatir. Como ya lo decía el gran pacifista Mahatma Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. En Copeco hacemos eco de las palabras de Gandhi y por eso nos unimos a la batalla que mantiene desde hace muchos años la Secretaría de Salud para combatir el Aedes aegypti que en esta semana está provocando un acelerado número de casos de dengue porque aquí así vivimos de crisis en crisis y enfrentándonos y es la crisis por el verano, por la falta de agua, así es porque llovió, porque eclosionan entonces los huevitos del zancudo del vector de la Aedes aegypti. Entonces tenemos que vivir a diario previniendo y al mismo tiempo combatiendo. Conjuntamente vamos a realizar este esfuerzo para llegar a una victoria total porque nos motiva la reducción de estas enfermedades, obviamente, especialmente el dengue, el cual se ha disparado en los últimos días. Nosotros obviamente vivimos en una zona tropical, somos un país tropical y por ese tipo de características que nos dan una belleza natural y nos dan un montón de ventajas, también tenemos que pagar los costos. Obviamente padecemos una endemia y esa endemia son las enfermedades de corte tropical que tienen mucho que ver con la transmisión a través de vectores. Ante la proliferación de casos y en apego a las instrucciones de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, Sarmiento Copecuara, frente al mosquito transmisón del dengue. Y continuaremos apoyando a la Secretaría de Salud en la lucha contra este vector, como ya lo hemos venido haciendo en muchos otros aspectos que tienen que ver con la CESAL. O por ejemplo, estuvimos de frente con ellos durante la pandemia, atendiendo y asistiendo en los triajes. Somos hermanos con la CESAL y el personal de Copeco doblará sus esfuerzos para la destrucción de criaderos, la fumigación, la aplicación de biológicos como el BTI, que nuestra misión es la prevención. Obviamente, nuestra misión es la prevención, pero también parte de nuestra misión es la atención a la emergencia, y lo vamos a hacer desde todos los ángulos. Sin embargo, la lucha será en vano si la población obviamente no contribuye a este esfuerzo. Tenemos que involucrarnos, la población tiene que involucrarse. Si en los hogares persisten los criaderos del mosquito, por no limpiar las pilas, por no darle vuelta a los recipientes que sirven para que las aguas se acumulen ahí, si no destruimos esos recipientes que obviamente sirven de hospedero al vector para que oviposite sus huevos y luego se conviertan en larvas y luego pues se conviertan en el vector que transmite la enfermedad, no estaremos haciendo nada. Sofocles dijo, Sofocles dijo, el éxito depende del esfuerzo. Y sé que este esfuerzo en común tendrá un gran éxito porque pondremos por delante tiempo, insumos y sobre todo voluntad por cuidar la vida de la sociedad, que es también nuestra vida. Quiero felicitar a nuestro equipo de técnicos en combate de vectores que siempre están de frente, haciendo uso del equipo necesario, poniendo un plus, un extra, para luchar contra este enemigo en común. Como parte de la Dirección de Emergencias Sanitarias de COPECO a nivel nacional, nos sumamos a las instrucciones de nuestra Presidenta Xiomara Castro de Zelaya y de nuestro Ministro, el Ingeniero Ramos Soto, para combatir una vez más y hacer frente a este enemigo en común que es Aedes aegypti, el zancudo transmisor del dengue. Invitamos a toda la población a tomar las medidas de prevención, recuerden que las lluvianas están presentes y ocupamos que cada uno en su hogar tome conciencia y trate de eliminar todos esos criaderos. Asimismo, llamamos a cada uno de ustedes a que permitan el acceso de todo este personal colaborador de COPECO para poder hacer su trabajo y ayudarnos mutuamente en esta lucha.